¿A quién le damos la bienvenida a nuestra casa? Gracias Mariana, es muy gentil de su parte, y a Gloria, Cecilia, Juan Agustín. Bueno, y también están Gloria, como usted ya se puede haber dado cuenta, Gloria Stanley y Cecilia Serrano. Y también decía que este es un almuerzo especial porque tenemos aquí a nuestro jefe, a nuestro director de Asuntos Especiales, Juan Agustín Vargas. Juan Agustín, ¿cómo va a continuar el año político aquí en televisión, aquí en Canal 13? Bueno, vamos al gran noticia. La idea es continuar con los tres betas que hemos venido desarrollando durante los últimos meses, incluso el año pasado completo, es decir, un programa al mediodía que conducen Gloria y Cecilia, un programa nocturno de los días lunes, digamos, el tradicional espacio que se ha ido formando, o ha creado ahí la corporación, y él tenga ese presente destinado a la cultura cívica, o a por lo menos divulgar algunos asuntos especiales. Con eso pensamos llegar o cubrir la parte gruesa del camino. Ahora, justo a esto, es nuestra intención preparar y crear, ya no me atrevo a decir dos o tres porque depende del número de candidatos que tengamos, que ha ido variando, unos debates presidenciales en que participen los candidatos a la presidencia de la República en un evento, creando un evento que sea realmente extraordinario. Es primera vez en la historia, de nuevo, que los candidatos a la presidencia de la República pueden tener la oportunidad de confrontar sus ideas en un debate televisivo, y queremos hacerlo este de una manera muy especial, porque vamos a entrar en el detalle más adelante. Ahora, para conducir tanto el programa los días lunes, en la noche, como para conducir estos debates presidenciales, hemos invitado este año, a este segundo semestre del canal, a Hernán, que viene de Valparaíso, lo hemos seguido hace bastante tiempo, que lo veníamos marcando, estimamos que él tiene los atributos y las condiciones que el canal pide a los conductores de este tipo de programas políticos, sumado a una cuota de humor que nos parece que es muy importante. Le vamos a preguntar a Hernán, ¿cuál será la característica, entonces, de la conducción del programa? Mira, es bien delicado contestarle esta pregunta a María Inés, por lo que dijo Juan Agustín, porque me pone una valla muy alta, me puso una serie de obligaciones que voy a tener que empezar a tomar. Pero, en definitiva, yo creo, recoger el espíritu de la universidad, el espíritu de un gran respeto hacia la ciudadanía en general, un gran respeto hacia quienes quieren ser portadores de la voz de la ciudadanía, en este caso, el programa nocturno Los Senadores, que es, de hecho, uno de los más altos cargos que puede ostentar un ciudadano en el país. Y en ese marco de respeto, que se confronten las ideas, pero, justamente, sin escabullir el tema central de las preguntas de quienes, a su vez, traducen la opinión pública, la traducen en términos televisivos, cuál es el panel de periodistas que va a estar a cargo, justamente, de esa misión. Así que, sin mucho rodeo, yo voy a tratar de estar lo más retirado posible para que los actores principales, que son los senadores y los periodistas, puedan llevar a cabo esta conversación, este diálogo, esta pregunta, y, en alguna medida, yo pueda salir a ordenar el juego, si es que fuese necesario, y creo que no va a ser necesario. Estoy esperando que no sea necesario. Juan Agustín decía que tú tenías, no es cierto, una dosis de humor bien especial. ¿Cómo la vas a emplear aquí en el programa? Yo pensé que estaba claro ya. Mira, es que el humor es una manera de vida, o sea, no es el chiste. Yo creo que es el replantear las situaciones y ponerlas desde una distinta percepción. Cuando tú das vuelta a una situación, la gente tiende a, por lo menos, a sonreírse, porque los pensamientos lineales o como muy estructurados son graves. Yo creo que la política tiene un grado y una dosis de humor como la tiene todo ser humano. Y tenemos que llevarlo ahí para conocer el perfil de este representante del pueblo. Un senador que no tenga humor. Yo creo que no puede ser senador, porque le falta una parte. A lo mejor dije algo que no se ve bien. Los partidos parlamentarios van a tener que tomar algunas sesiones, por lo menos. No, pero está en el sentido, ¿no es cierto?, de poder ver la vida con distintas perspectivas. Lo mismo que si van a estar explicándole a la ciudadanía cuáles son los problemas de una región, cuáles son sus intenciones para, con aquella región y con aquel electorado, tienen que cubrir la más amplia gama de opciones y posibilidades. Gloria, ahora que estamos a punto de salir con otro programa político en la noche, ¿cuál ha sido el balance de estos almorzandos políticos? Bueno, para nosotros con Cecilia veníamos haciendo desde enero programas políticos, un poco en la línea que decía Juan Agustín del canal, de ir abriéndose los espacios a dar participación a gente que va a tener responsabilidades políticas fuertes en el próximo año. Y la verdad es que eso había sido un training, yo diría, muy muy bueno, porque nos obligó, nosotros somos periodistas, pero como tú ves en el almorzando, tocamos los más variados temas. Entonces teníamos que encontrar un poco, de alguna manera esquematizarnos y concentrarnos en lo que era la línea informativa política, lo que significa para personas que no han estado haciendo política, meterse, estudiar, investigar, y yo creo que fue un desafío importante. Yo te diría en el plano personal, yo creo que me he enriquecido. He aprendido a estudiar y a leer de otra manera, a ser más sistemática con los conocimientos, a tratar de retener cosas, a dejar mucho de lado lo que nos sirve, a seleccionar. Entonces, de alguna manera eso te va ayudando a tu profesión. Ahora yo diría que también toda la participación de estos programas y los de la noche, que la gente a veces los ve distintos, para nosotros era el mismo desafío, lo que hacemos en todos los programas al mediodía es igual, lo único que estamos en horario diferente. Aunque era un almuerzo nocturno que la gente se reyó mucho. Pero yo creo que es un reconocimiento también a la formación que este canal nos da como profesionales. Yo llevo ya muchos años aquí en el canal, he trabajado también mucho tiempo en el Amorzando, y yo creo que el tener directores, productores, todo un equipo ejecutivo, que a uno la va alentando, el tener posibilidades de estabilidad de trabajo durante tanto tiempo. Entonces uno va sintiéndose en su casa, va adquiriendo como de alguna manera el espíritu y la camiseta de la casa. Sabe lo que quiere proyectar el canal, va entendiendo lo que quiere proyectar la universidad y trata de hacerlo en todos los programas que uno tiene posibilidades de tener. Yo creo que eso ha sido un poco la línea que yo rescato, te fijas, y en Amorzando este paragüita que nos ha dado tanta formación y experiencia. Cecilia, tu incursión en la política, ¿también se podría plantear como un desafío personal? ¿O ha sido coincidente con los acontecimientos? Bueno, y ahí recojo lo que está señalando Gloria, porque creo que ha sido un desafío personal, y ha sido una tarea que el canal me ha encomendado. En el minuto que se me planteó, y Juan Agustín nos dijo, bueno, ustedes van a estar en este asunto de los almorzandos políticos, para mí fue un desafío que lo recibí con mucho entusiasmo, con mucho temor también, porque es meterse en una arena que todos sabemos que es complicada, que tiene tanto impacto en lo que va a ser la vida futura del país, y uno sabe que tiene una gran responsabilidad, tiene esta responsabilidad también de saber que está representando al canal, está representando a la universidad. Entonces para mí fue meterme de cabeza en lo que era estudiar todas estas materias, empezar a intercambiar, con Gloria empezamos a tener un intercambio bastante seguido de opiniones, de estudios, de cosas que íbamos sabiendo cada una, los contactos que íbamos armando cada una en distintos frentes, y nos íbamos informando, y nos íbamos dando cuenta en qué cosas estábamos siendo más o menos asertivas, y en qué cosas no estábamos siendo asertivas. Entonces, para mí, yo diría que fue un desafío profesional. Ha sido muy interesante, me ha entregado a mí, me ha enriquecido como persona, como ser humano, me ha dado la posibilidad de proyectar mi carrera profesional, y desde esa perspectiva, bueno, ha sido una misión bien importante, que insisto, ha tenido como mucho estudio, mucha detención, y mucho de tratar de entender con una perspectiva más amplia, qué es lo que pasa, y qué es lo que al público le puede interesar. Ustedes dicen que se han preparado bastante, y se nota. ¿Ustedes perciben también que eso ocurrió con los invitados de ustedes? Sí, yo creo que se les marcó, ya venían, yo creo que también con la línea de cara al país, que se les había puesto como una vara, en que ellos tenían que venir preparados, a la televisión moderna, a la televisión de este siglo, de lo que se está haciendo ahora. Que por primera vez, como decía Juan Agustín en algún minuto, por primera vez la televisión va a tener un papel tan determinante en lo que van a ser las elecciones. Se está jugando en la televisión un poco el futuro de muchas personas. Por lo tanto, los políticos entendieron eso. Nosotros como periodistas lo entendimos, y sabíamos que no podíamos hacer una chacota de un programa. Nos pasaron cosas anecdóticas, sin mencionar los nombres para que íbamos a provocar algún problema. Lo mencionamos después. Después, el intermedio. Bueno, el primer programa que tuvimos, los dos primeros programas diría yo, en que invitamos a dos futuros parlamentarios probablemente, bueno, llegaron a un almorzando. Entonces ellos dijeron, aquí venimos a tratar cualquier tema, se sentaron, y a los cinco minutos se dieron cuenta de que el programa no era venir a un descanso, sino que venían realmente a sentirse interrogados sobre distintas materias. Y ellos mismos nos reconocieron al terminar el programa, que realmente había sido una sorpresa y un desafío que los obligaba a irse preparando. Y nosotros vimos ya el tercer programa, cuarto programa, ya los invitados venían con otro training, o sea, ya habían repasado las materias posibles y tenían que contestar. O sea, yo creo que ha sido positivo para todos. Se ha profesionalizado todo el sistema, o sea, ya la televisión estaba como preparada para eso, los políticos estaban esperando también su momento, y venían todos con sus carpetas, de repente llegaban con unos feroces papeles, y nosotros teníamos que decirle un momentito, a ver la capacidad de síntesis, por favor. Para nosotros también ya habíamos tenido que sintetizar las múltiples declaraciones que habían hecho a lo largo de su vida política, las dos personas que teníamos sentados ahí, y además inauguramos esta sección del ping-pong, que los obligaba un poco a tener que ser muy rápidos en contestar algo que los comprometía de alguna manera. ¿Los invitados van a tener que ser muy rápidos también en este programa? Claro, yo creo que más que rápido. Van a tener que venir con las carpetas y zapatillas y clavos. Va a ser muy rápidos. Por el tiempo, ¿no? Por el tiempo de respuestas. La Cecilia se ríe de decir esto. Porque el tiempo está esquematizado para que sean muy concisas las respuestas. No hay tiempo de grande exordio a las preguntas, ni tampoco de contar la película muy amplia, ¿no? Que ustedes lo lograron hacer muy bien. En los almorzando nocturnos, ¿no es cierto? Lograron acotar muy bien los temas. Y ese ping-pong que hablaba Cecilia es cierto. Se logró llevar a la persona a la definición precisa. Oye, pero la gente yo creo que se debe estar preguntando cómo va a ser este programa, Juan Agustín. Yo creo que podemos contar, dar una sinopsis, ¿no es cierto? Más o menos. No, pero yo quisiera contar una cosa del punto anterior. El canal está muy satisfecho de haber puesto estos espacios a disposición del público y a disposición de los políticos. Porque esto es un poco un servicio doble, digamos. Un servicio a la comunidad, en el sentido de que la comunidad conoce lo que un candidato a Senado o a Diputado piensa respecto a lo que le permite también al candidato presentar sus planteamientos. Estamos muy contentos de decirlo porque los políticos en general, las personas que han venido no solamente este año, sino que el año pasado, yo diría que salvo rara excepción, incluso no vale ni siquiera la pena recordar ninguna, entendieron muy bien y muy rápido el trabajo que deben hacer ellos en la televisión para poder lograr comunicarse. Eso te dice que muchos de los políticos hacían mucho tiempo que no estaban en televisión o no venían a televisión, de modo que el adestramiento de ellos fue sobre la marcha, y con muy buena voluntad, ellos acogieron las reglas del juego, facilitaron el trabajo de producción, el trabajo de los periodistas, el trabajo del canal, y tuvimos el estupendo resultado del Canal País el año pasado y el comienzo de este, que heredaron muy bien aquí las chiquillas del almorzano, y que confiamos ahora proyectarlo en este programa final, que tiene una pequeña variante, y ahora a tu pregunta, con respecto a los programas anteriores que han sido básicamente de conversación larga, vamos a llamarlo así, o tradicional. Este programa queremos llevarlo un poco a la línea de las entrevistas de prensa, de las conferencias de prensa, en el sentido de que un número de periodistas bastante alto, estimamos que van a ser ocho o nueve incluso, van a formularle preguntas a uno o dos invitados, según sean candidatos a senadores o candidatos a la presidencia de la República. Y la idea es que estos nueve periodistas, o ocho periodistas, lo hagan, formulen esta pregunta desde la perspectiva de su especialidad. Usted también está invitada a formar parte de este equipo, de modo que vamos a tener periodistas políticos, que cubren áreas políticas, como el caso de Ana Gloria, Cecilia, Mónica Cerda, Carmen Dines, la gente del Tele13. Vamos a tener periodistas científicos del grupo de Mundo 89, que va a estar en Mario A. Vamos a tener periodistas, bueno, almorzando ya está representado. Vamos a tener probablemente a Roberto Pulido, en su calidad de conductor o ex conductor del programa de cara al país. El canal calificó 24 periodistas para cumplir esta función. Como van ocho o nueve, hay que hacer una suerte de rotativa en la cual irán presentándose las diferentes especialidades, deporte, la cultura, economía, relaciones internacionales. ¿Cómo se va a manejar el tiempo? Bueno, yo creo que el más indicado para ver estas cosas va a ser Gonzalo Bertrán. Yo creo que él la próxima semana, entiendo que va a dar una información de prensa más completa y detallada, pero en principio los invitados tienen, como tenían en el cargo del país de este año, un tiempo preciso para contestar. Y hay un sistema de semáforo en el cual se le va indicando a la persona cuando ya su tiempo se le va terminando. En esto es donde yo digo que los políticos han tenido una predisposición muy buena, porque se prestan a este tipo de reglas que debe imponer la televisión y que no son de uso corriente en las actividades de ellos. Bueno, ahora le invito a una breve pausa y continúo. Bueno, estamos recibiendo muchísimos llamados. Natalia Vial, Agustín Vargas. Juan Agustín Vargas, felicitaciones por sus actuaciones atinadas. Ay, qué curioso este llamado. Bueno, hay una pregunta de Cecilia Pérez a Hernán Prec. Y dice, ¿cómo procurará mantener oculta su postura política durante el programa? Qué buena pregunta. Bueno, no voy a usar ningún tipo de insignia de nada. La verdad es que yo, en mi vida pública, que es muy corta además, creo que he dado muestras de ecuanimidad, equilibrio. Yo soy arquitecto de formación y soy profesor universitario. Y no podría tener frente a mis alumnos una postura política y menos frente a la audiencia por un problema de respeto que es la base de este programa. Por de pronto, si se me hubiese notado en alguna parte, alguna postura política que doña Cecilia ha encontrado y que yo no he encontrado en mí todavía muy definida, le pido la disculpa del caso, pero he tratado de ser lo más ecuanime que hay. No la tengo, así que no podría aflorar. Yo creo que hay un respeto que nos debemos mutuamente. Yo creo, Hernán, que es válido que cada persona tenga sus propios puntos de vista. O sea, yo creo que no hay seres asépticos en la vida. De hecho, nace en una familia, nace en un grupo social y eso va conformando toda una estructura mental. Entonces, a propósito de esa pregunta, a nosotros muchas veces también nos han dicho cosas que en este programa se cargaron para tal lado, que tal otro, que parece que son de tal partido político. Y al final, cuando uno llega al final, te fijas, de un ciclo como el que tuvimos, nos damos cuenta que las críticas han llegado de todos lados. Entonces, yo creo que lo importante es que al margen de los conceptos, subjetividades que uno tiene, porque es indudable que las tiene, lo importante es que hacia afuera, como periodistas, en el caso tuyo como conductor, se traduzca algo que es hacer la labor del público. O sea, no todo el público tiene posibilidad de estar en un set de televisión y preguntarle a un candidato parlamentario. Yo creo que lo importante es que nuestra misión como comunicadores sea traducir muy bien esas inquietudes del público y siendo lo más objetivo posible, porque yo creo que la objetividad total no existe. Pero sí tratando de asumir al máximo esa inquietud del público. La objetividad es importante, es básica. Pero la imagen de la objetividad, ¿no es cierto?, es muy difícil de manejar. Fue muy difícil para usted. Mire, yo encuentro que cuando yo dije que buena la pregunta es que lo encuentro súper interesante que nos hayan hecho la pregunta, porque es cierto, yo creo que en lo personal yo conversé mucho el tema conmigo misma, en definitiva, para saber qué pasa con esto. Y yo creo que las posturas personales uno siempre las tiene, frente a todas las cosas. Lo importante es que en este juego de los programas políticos, yo creo que el partido al cual uno pertenece es el partido del periodismo. Es decir, el poder estar sacando, obteniendo la información, crear un ámbito y un espacio para que el entrevistado se dé a conocer al resto del público. Y por supuesto, los partidarios de un lado generalmente encuentran que uno le cargó la mano hacia el otro lado, que uno es de un lado, pero eso siempre pasa. Yo creo que cuando, en general, uno tiende a estar mejor cuando se le ha catalogado que está en un lado y que está en el otro. Entonces quiere decir que, como de los dos lados le pegan palos... Además, que está en una ventana muy grande, por supuesto, que hay mucha gente mirando y deduciendo por cada gesto y cada conducta una quizás actitud política. Yo, disculpa, no me refería un poco a jugar un juego donde no es verdad lo que uno representa. Y yo entiendo que todos tenemos una postura política, de hecho, la política se manifiesta en cada minuto de la existencia. Pero el que es árbitro de tenis, el árbitro general, no puede notarse en ningún segundo de que está a favor de Cornejo o de Bjorn Borg, digamos. Yo creo que eso es ofensivo, yo creo... Claro, pero hay un punto, Mariner, en este... Esto que se toca es de máxima importancia. El canal es extremadamente cuidadoso, y yo le agradezco mucho que declaren públicamente lo que han dicho, que es extremadamente cuidadoso. En que, no solamente en los programas políticos, sino que el día que cubrimos una elección o el plebiscito del 5 de octubre o el último pasado, en que no solamente la gente que sale en cámara, sino que la gente que trabaja en el canal, en camarógrafo o asistente, o la gente de los equipos móviles, todos ellos, en cierto modo, unos más, otros menos, representan a la corporación. Y para la corporación es muy importante que en esta función, nuestro personal, la gente, todas, digamos, que son líderes de opinión de grupos mayores o menores, pero son líderes en sus áreas donde ellos se mueven, manifiesten, mantengan y sostengan lo que la universidad en este punto nos ha encargado, que es mantener esta ecuanimidad y este respeto. Te lo digo porque, por ejemplo, para nosotros es muy difícil, y parece una tontería, pero es difícil elegir los invitados. ¿Hasta dónde uno puede llegar? ¿Cómo mantener el equilibrio entre las fuerzas? La concertación, por ejemplo, tiene 17 grupos dentro. La derecha o la centro-derecha tiene un grupo también elevado de partidos o agrupaciones. Hay, por otra parte, quedan, en este caso, 17 o 18 programas, creo. A dos personas invitadas por el programa son 34. Los candidatos son más de 100. Es casi imposible hacer una ecuación matemática y satisfacer a todo el mundo. De modo que es imprescindible que apliquemos un criterio de ecuanimidad, de respeto a las personas, de respeto a las minorías, y de repente nos critican que por qué llevábamos a una persona que pertenece aparentemente a un grupo chico. Tenemos que hacerlo. Entonces, es un problema de criterio general, ambiente de la corporación, que ojalá representemos bien a la universidad. Bueno, de alguna manera sí se responde. Entonces, la inquietud de Carmen Pedrero, que le pregunta, ¿qué mecanismo emplea el canal para cuidar la objetividad política? Viejo, buen criterio. Sí, los ratings han demostrado que la gente está interesada por los programas políticos. Es así, ¿no? Sí. Bueno, ¿a qué se debe este interés del público por la política? ¿Tú me estás mirando a mí? Habla de la plaza, no me digas. Habla de tu plaza. No, no. Vamos a tener que explicar eso. La pregunta, María Inés, y a ti. Quizás porque ustedes tienen esa experiencia. De hecho, han tenido alto rating los programas políticos. Yo creo que es obvio. O sea, después de 15 años, es un periodo en que la vida política no ha sido muy activa. Y se ofrece en este momento la oportunidad de, bueno, la elección de candidatos al parlamento, elección de presidente de la república, evidentemente se despierta un interés. Ahora, yo creo que el ser humano es un ser político, desde prácticamente que nace. Y bueno, y de hecho está Platón, ¿no es cierto?, Aristóteles, y todos los que hablan del sentido de ser ciudadano, de la polis, de la ciudad, de la participación, uno en su núcleo familiar, en la localidad donde le toca vivir. Y prácticamente, yo creo que de alguna manera está sujeto siempre a decisiones y a tomar decisiones con respecto a su bienestar. Entonces, esto de alguna manera va marcando un carácter político al ser humano. Entonces, yo creo que en este momento el poder saber quiénes son las personas que van a representar y tomar las decisiones en hacer las leyes, en tomar decisiones importantísimas, como el caso del presidente de la república, la gente quiere saber qué opciones se le presentan, quiénes son esas personas que no conocen, y que de alguna manera van a ser parte de él, en ese ser ciudadano. Entonces, yo creo que es muy legítimo y de alguna manera estos programas que ha tenido el 13, incluso el Téngase Presente, van apuntando a eso, a formar un criterio político de la gente, especialmente de la gente joven. Si uno piensa 15 años en este momento sin una vida política activa, de partidos políticos, significa de alguna manera una inmadurez y un cierto vacío de formación, de conocimientos y todo, que hay que entrar a suplir. Entonces, bueno, ahora le vamos a hacer una pregunta al conductor. Dice, porque él es arquitecto, decano, ¿no es cierto?, arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Como arquitecto tú vas a tener muy claro el concepto de la armonía. ¿Cómo vas a lograr esta armonía en el programa? Esta armonía, qué buena pregunta, Marínez. La armonía generalmente nace de las proporciones. Y una buena regla para determinar un estado armónico es que las proporciones se conjuguen bien. Creo que el país político, en definitiva, quiere exponer a todos los ciudadanos sus conductas, sus planes, su futuro. Y esta armonía la va a captar quien reciba la opinión. Estamos muy acostumbrados, de repente, en mi modesta opinión, a pensar en los seres humanos como en una farmacia. Y etiquetamos con una rapidez enorme, como en un supermercado. Este es así, este es de este lado, este es del otro. Pero nunca nos detenemos a pensar en qué efecto produce ese remedio. ¿Qué es lo que hay detrás de esa etiqueta? A lo mejor, tras una etiqueta poco atractiva, hay un tremendo contenido, hay un tremendo efecto. Por eso te digo, yo creo que hay que ver las proporciones. Y en este programa, no me cabe la menor duda, que con el profesionalismo que han demostrado todos los periodistas que van a participar en este particular programa, Decisión 89, más, no es cierto, la larga trayectoria de cada uno en sus áreas, van a acotar la cancha y van a poner la proporción. Su inteligencia, su honradez profesional, su sentido de seriedad, va a dar solo la armonía. Por lo cual, la pregunta yo te la devolvería quizás, diciéndote que yo me voy a situar como un espectador de un gran concierto de opinión pública, donde yo voy a tener la oportunidad en primera fila de tener a connotados periodistas del canal, que han mostrado su profesionalismo, te digo, y su respeto aquí en forma increíble, con dos máximos exponentes de las corrientes del pensamiento ciudadano. Así que mi puesto es privilegiado. Yo doy gracias al canal que me ha invitado a esto, porque es un buen puesto observador de esta armonía. Enán, ¿qué fue lo que influyó por tu interés en la política? En la política va ligado a lo anterior, yo creo. Va el hecho de que entiendo la política como un diálogo serio, profundo y transparente. Si no hay una intención de diálogo político, digamos, no hay ninguna construcción. Y tenemos que ponernos de acuerdo para desarrollar un país en gran armonía, porque no hay ciudadanos de segunda categoría. Son todos los ciudadanos de la misma proporción, la misma calidad, el mismo destino que nos estamos jugando. Entonces, mi interés es la ciudad, en el ciudadano, el hombre de la ciudad, que tiene de la raíz latina la kibis, el hombre que dialoga, que dialoga en la polis, en la ciudad. O sea, si juntamos estos dos conceptos griegos y latinos posteriormente, como son la kibis y la polis, encontramos que un hombre interesado en su ciudad, un hombre interesado en el otro, es un hombre eminentemente político en el más amplio y transparente en el sentido de la palabra. Ahí está quizás mi conexión por la arquitectura, te diría yo. Bueno, en un momento más vamos a seguir dialogando. Bueno, Hernán parece que tiene a todos sus alumnos aquí mirando el programa, ¿no es cierto? Como conductor del nuevo programa Decisión 89. Bueno, Marcela Hidalgo, saludos de sus estudiantes de la Universidad Andrés Bello, Escuela de Arquitectura. Muchas gracias. Van a ser los peores críticos. Van a ser los peores críticos. Tengo que volver a hacer clase, qué atro. Carmen Chávez, felicitaciones a Gloria y Cecilia. Y Julia Morán, ¿podrían tocarse problemas más amplios en este nuevo programa en relación a Chile y su ubicación en el plano internacional o asuntos más globales? Claro, eso es justamente lo que pretendemos con este universo de periodistas tan heterogéneos que estamos llevando, que en el fondo son todos los frentes del Tele13, más el almorzando, más el programa científico, los que van a tener asiento y expresión en el programa político. O sea, confiamos, supongo yo tocar todo. Sí. Raúl Díaz plantea la inquietud. ¿Se piensa tocar el tema del aborto? Bueno, el tema del aborto yo creo que ustedes lo han tocado varias veces, ¿no? Muchas gracias. El aborto político y en cara al país también se tocó en su oportunidad. Sí, pregunta también, dice, si la agresividad es un elemento del periodismo político. A ver, ustedes que tienen experiencia. Interesante la pregunta. Yo creo que la agresividad por la agresividad no. Honestamente creo que no. Creo que lo interesante es tratar de hacer preguntas punzantes, preguntas que logren develar y sacar una noticia o algún aspecto de su programa de gobierno o de lo que piensa en la política del entrevistado. Pero ser agresivo con el entrevistado, en lo personal, creo que no es una cosa que agrade y no es una cosa que contribuya a que uno obtenga una buena respuesta. O sea, yo creo que la agresividad a lo mejor a veces tiende a cerrar un poco los invitados. Porque se siente atacado a la persona. Yo creo que hay otros caminos un poco para abrir espacio porque en el fondo, ¿cómo sentimos nosotros la misión? Lo que hablamos muchas veces. Es decir, ¿cómo abrimos espacio para que esta persona que es nuestro invitado se sienta agradado de poder contestarlo? O sepa que puede contestar en un espacio en que está para él dado ahí, para que lo pueda hacer. Yo te iba a decir, Mani, también que a veces la gente le gusta la agresividad y le gusta una dosis de show dentro de los programas políticos y que los dos invitados o tres invitados de alguna manera lleguen bastante acaloradamente al final del programa. Entonces yo creo que hay una tendencia reflejada. El mismo público, sin que se dé cuenta de sus propias agresividades. Te fijas que las traduce y las quiere ver reflejar las pantallas. Entonces, cuando se critica después, yo diría, bueno, también el público es el que pide eso. Entonces, aquí hay vasos comunicantes. Yo creo que si se logra lo que dice Juan Agustín, una comunicación fluida, un diálogo que permite a la gente expresar las ideas y esa persona en su casa no recibe agresividad, va a estar mucho más atenta porque va a estar liberada de toda esa carga emotiva y va a poder percibir más la idea de la persona que la está transmitiendo, que yo creo que es lo más válido y lo mejor que podemos en este momento aspirar. Una pregunta de Andrea Krauss. Dice si con la estructura del programa, ¿no es cierto?, se va a permitir que los periodistas logren sacar la verdad a todos los invitados para que el televidente se forme su propia conciencia. Bueno, nosotros siempre que hacemos un programa lo hacemos en la confianza de que estamos hablando la verdad y nos están contestando la verdad. Ahora, ese programa nuevo, Decisión, tiene un esquema, como repito, de conferencias de prensa. No tiene el esquema de la conversación que permitía, por ejemplo, desarrollar un tema y escarbarlo. Este es un poco más amplio. Ahora, si alguien viene a mentir, yo creo que es un pésimo negocio. Patricia Méndez pregunta a Juan Agustín si se permitirá la participación de representantes de la izquierda política. Todo el que esté legalmente inscrito tiene acceso a estos programas en la medida que tengamos sillas suficientes para todos. Que, advierto, no hay para todos. No me alcanza ni siquiera para... Yo creo que ni el 20% de los candidatos van a poder... ¿Y cómo se va a seleccionar eso? En la misma pregunta la teníamos delante. Es que es difícil, Juan Agustín, porque en este momento no había una elección que permita dimensionar qué representa cada fuerza. Entonces, en el fondo hay que dar... Yo me imagino que había a todos los que están en este momento, como dices tú, legalmente constituidos. Pero yo creo que hasta el momento la elección no ha sido mala. Yo tengo muy pocos reclamos. Y por el contrario, tengo gran colaboración de los partidos políticos y de los políticos, de quien tengo muy buena expresión. Ellos entienden con bastante más rapidez este asunto que, obviamente, que el público que no conoce mucho no detalla. Exacto. En un proceso eleccionario, ¿cuál es la importancia que tiene la televisión? A ver, está. Fíjate que yo comentaba con Gloria hace unos minutos antes que empezáramos a almorzar lo que ha significado la televisión en el mundo contemporáneo. Si tú te acuerdas, Mané, en los años 60 con Marshall McLuhan, que salió toda una teoría acerca de las comunicaciones de la aldea global, ¿no es cierto, Gloria? Y yo creo que hoy día, con las ciudades tan extensas como el caso de Santiago, un país, además, tan largo, necesita y requiere una columna vertebral del diálogo, que la palabra se privilegie y se privilegie simultáneamente. Yo creo que esa simultaneidad de la palabra, del gesto y de la acción, hace que todo un pueblo pueda tener un sentimiento activo en el mismo momento, no dispar. eso es lo que permite que las regiones se unan en torno a problemas globales y trascendentes y la televisión depure este diálogo. Yo creo que es fundamental para, de hecho, para los políticos que, como dice Juan Agustín, tienen la mayor de las disposiciones para enfrentar este programa, han sido muy colaboradores. Ellos también ven que el vehículo de simultaneidad y de precisión y de darle cabida a la palabra de ellos está en un programa como este, de mucho respeto. Yo comentaría algo en lo que tú preguntas, en mi opinión, lo que yo me he logrado formar de los múltiples videos que hay aquí en el canal de lo que ha pasado en otros países con el fenómeno de la televisión en las campañas presidenciales y yo creo que es absolutamente determinante porque el efecto multiplicador de una imagen donde vale más, mucho más la forma muchas veces que el fondo del asunto, que esa es una gran discusión que hay en el periodismo. En televisión un gesto vale más que mil palabras. O sea, el cómo se diga algo tiene un impacto multiplicador mucho mayor muchas veces que una idea genial. Por lo tanto, yo creo que los políticos que han empezado a captar que esa es un poco la esencia de este nuevo medio que a todos nos está invadiendo en nuestra vida donde nos comprometemos con nuestras emociones. Con lo que a mí me pasa un poco aquí, no aquí. Después yo proceso. Entonces, desde esa perspectiva el efecto multiplicador de un gesto que lo que le pasó a Nixon, lo que le pasó a Kennedy en las distintas campañas, lo que le pasó a Reagan, este gran comunicador que se paraba frente a una cámara y llenaba un espacio son cosas que le van a pasar a los políticos que hoy estén en cualquier programa. ¿Qué tema? Nosotros pudimos detectar una cosa, no sé, una percepción personal y la hemos conversado con algunas personas aquí en la televisión. Durante los últimos meses y en el periodo que nos tocó a nosotros con Cecilia tener estos almorzandos nocturnos, se dio una cosa muy curiosa, una convergencia de opiniones de distintos sectores políticos, encontrados políticamente, que llegaban a esta mesa y uno encontraba que había muchos puntos donde estaban en común, hablando el mismo lenguaje. fue un fenómeno que se repitió dos, tres, cuatro veces. ¿Qué pasó? Que los que enfrentaban esas posiciones divergentes y llegaban a confluencia eran líderes de opinión, por lo tanto, tenían mucho significado para la persona que estaba escuchando. Y cuando se planteó la reforma constitucional y el público fue a votar, yo me imagino que pasó algo que de alguna manera se traduce en esos vasos comunicantes, que la gente que había percibido ese encuentro se dio cuenta que esta era una fórmula de encuentro, la reforma constitucional y fue a votar favorablemente la reforma porque ya había visto los líderes de opinión pública en la televisión hablar de un lenguaje común, entonces no parecía una locura esta convergencia, parecía una cosa como muy espontánea. Hace algunos minutos Juan Agustín tú hablaste del debate presidencial, a ver, ¿por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, los debates, primero de todo tenemos que esperar que se produzca la inscripción total de los candidatos que entiendo que hoy se inscribió Francisco Javier en Raza y se inscribió el doctor Monkiel, ya estaba inscrito en Lambige, falta don Patricio Erwin el martes y supongo que no hay nadie más en carrera. Nunca se sabe en política y sorpresa. Esto para nosotros es una suerte de incordio, porque habíamos pensado ofrecerle y facilitarle a los candidatos a la presidencia de la república dos espacios para que ellos en estos debates públicos que queremos dar en la universidad de la gran categoría pudieran exponer su idea. Ahora con cuatro en verdad estamos pensando si hacemos tres con todos juntos que puede ser que tengan muy poco espacio o bien seis, una especie de rueda todos contra todos por llamarlo así. pero el próximo martes ¿ah, porque están todos en el mismo programa? Esas son las cosas que tenemos que resolver una vez que se terminen de inscribir. Pero el martes próximo o este martes que viene a las nueve y media de la mañana hay una reunión con representantes de todas las candidaturas hasta el momento con lo cual confiamos en resolver ya el problema de fechas. Pero podría ser que se inscribieran seis y llegaran dos al final o sea, también todo es posible. Pero confiamos que eso que dices tú no ocurra. Pero son entretenidos porque todos los candidatos ahí hablan unos con otros ¿exponen distintos puntos de vista? a mi opinión personal es que cuatro en cámara sería... no sería bueno. Pero hay que dividirlo. Creo que tiene muy pocos tiempos para exponer nada y va a terminar siendo una asociación de efectos. Además que tenemos que dejar algunos detalles para crear tensión. Podemos. Claro, pero lo que pasa es que nosotros tenemos a lo mejor excesivo respeto por esta actividad pero no sé yo para mí ser un senador de la república es una cuestión muy importante. Por su fe. Son cargos de elección popular. Ahora, ser candidato a la presidencia de la república bueno, para mí ya es absolutamente lo máximo que puede ocurrir. Yo creo que debe tratarse y la corporación cree que debe tratarse el tema con el máximo respeto. A mí no me gusta y tengo instrucciones muy claras en el sentido de la dirección de Canal. Nosotros no vamos a privilegiar el enfrentamiento la discusión la batalla digamos si el debate si el análisis si la conversación la discusión de las ideas pero el enfrentamiento no lo vamos a privilegiar si llega a ocurrir bueno, confiemos que sea por la vía de la excepción. Puede ser que para la gente o a algunas personas como bien decía todo antes les resulte una lata. Prefiero, preferimos que sea una lata. ¿Los debates van a ser al comienzo o al final? Los debates también es lo que vamos a pactar en martes pero yo creo que van a ser en el transcurso de estos meses. De manera que hay muchas sorpresas en estos días. Esta semana es una semana decisiva. Decisión 89 Decisión 89 Decisión 89 Bueno, usted, Gloria y Cecilia popularizaron el ping pong. Usted, ¿quién le sugiere Decisión 89? ¿En ping pong? Sí. Información. Qué bonito es probar con sus propias fórmulas. Información. Información. ¿Qué para ti, Cecilia? Resulté mala para contestar el ping pong parece. No saldría a contestar la fecha. Fíjate. Es difícil. Es difícil. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta entonces. No, pero no era la idea. No era la idea. ¿Y para ti, Hernán? Para mí, respeto, fíjate. Respeto ciudadano. Sí. Ya sé. Decisión se podría decir también que es desafío, ¿no? Para quedar bien. Yo tal vez lo señalaba también como un desafío. Tal vez lo que más me sugiere a mí Decisión 89 es un gran desafío. La meta por delante. Sí. Es verdad. Bueno, la verdad es que decía que hay, en estos días va a haber muchas sorpresas. Pero también, fíjate que hay gente que se pregunta, hay tantos programas políticos. ¿No llegará el momento en que la gente se sature? Claro. Entonces, hay que ofrecer alternativas. Bueno, mire, en verdad, aquí hay que hacer un reconocimiento al trabajo de toda la televisión chilena. Yo creo que todos los canales de Canal 12 comenzó con esto. Hicieron, abrieron sus espacios y han presentado de una forma u otra la posibilidad para que los políticos puedan desarrollarse. Yo creo que lo que satura o puede eventualmente saturar a la población más bien es la reiteración de los esquemas. Yo creo que a nosotros nos corresponde un poco la búsqueda de nuevas fórmulas. Como muy bien decía la señora, la televisión es, hay que privilegiar la forma sobre el fondo. Es casi muy brutal legal lo que he dicho, pero en televisión quedan los pequeños efectos, los pequeños gestos, mucho más que un contenido muy denso. Lo que satura, en mi opinión, es el exceso o la reiteración de un esquema determinado para afrontar un tema que ya viene desarrollándose durante el año y medio. Eso es lo que confiamos con decisión poder presentar una solución distinta. Es un gran desafío, Mané. Así es. También, ¿no es cierto? Es un gran desafío. Bueno, hemos recorrido un poco lo que han sido los programas políticos del canal para terminar y en espera de esta decisión 89. Muchas gracias por su asistencia y yo le quiero invitar a usted para el próximo lunes a un programa el tema es la menopausia, cómo enfrentarla. Conduce Carmen Jauregui Berri y sus invitados son el doctor Daniel Mahaná, endocrinólogo, el doctor Enrique Guilof, gineco obstetra, profesor titular de la Universidad de Chile y la doctora Yolanda Varas, psiquiatra, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Y antes de despedirnos, un llamado para que colabore ahorrando energía. Muchas gracias. Ya llegan las noticias de Teletarde y luego presentaremos Roque Santero.